Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre llena de fuerza espiritual, siempre llena de dignidad, siempre encontrando todas las fortalezas y además trabajando desde la fortaleza que nos da Dios nuestro Señor. Esta Nicaragua de fe y esperanza, esta Nicaragua de solidaridad, esta Nicaragua cristiana, esta Nicaragua que avanza con la confianza puesta en Dios nuestro Señor, esta Nicaragua que cree, que crea todos los días nuevas victorias, pequeñas y grandes victorias. Crecemos, avanzamos, nos fortalecemos y cada día de la mano de Dios consolidamos victorias, victorias de la paz y victorias del bien. Bienaventurados, dice el Salmo 128 que me enviaron esta mañana, todos los que aman a Jehová y andan en sus caminos y comen el trabajo de sus manos, o sea, de las manos de los bienaventurados que aman a Jehová, que andan en sus caminos y comen de su trabajo. Bienaventurado seas y te irá bien, nos irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que seremos bendecidos porque amamos a Jehová y nos bendice Jehová desde Sion y vemos el bien todos los días de nuestra vida. Y vemos a los hijos de los hijos y la paz sea, comiendo del trabajo de nuestras manos. Bienaventurados seremos y nos irá bien, amando a Dios y andando en sus caminos. Trabajo y paz, eso es lo que quiere el pueblo nicaragüense, las familias nicaragüenses. Tranquilidad, trabajo y victoria del trabajo y la paz. Y por eso agradecemos a Dios todos los días, porque con confianza, con confianza en Él y de su mano y para su gloria, vamos adelante, paso a paso, sobre todo porque sabemos que esas victorias que alcanzamos cada día son victorias del pueblo trabajador, son victorias de la laboriosidad, son victorias del bien, son victorias del bien común, son victorias de la honradez, son victorias de la buena voluntad, son victorias del amor, son victorias del cariño, son victorias de un pueblo bueno que camina de la mano de Dios, decimos. Así que, en este nuevo día, proclamamos con certeza que vamos adelante, con fe y esperanza, dando todos los pasos necesarios para seguir haciendo realidad a las madres nicaragüenses en estos días suyos, a las familias, a la juventud, el sueño de una patria libre, grande en ideales y valores como la queremos todos, nuestra patria hermosa, libre, soberana, justa y próspera, porque todos los hijos de la patria sabemos de amor cristiano, de lealtad, fraternidad, familia y bien común. Así vamos, avanzando, trabajando con honradez y con dedicación por el bien común y trabajando también para ganarnos la vida, para comer del trabajo en nuestras manos, para prosperar, para seguir prosperando. estamos todavía bajo el sistema de baja presión, ha habido lluvias fuertes en 57 municipios, moderadas en 10, en total se registraron lluvias en 72 municipios, porque también hay lluvias débiles en 5, y se informa del INETER que las bajas presiones van a continuar predominando en nuestro territorio, favoreciendo condiciones para lluvias entre moderadas y fuertes. El problema es que los suelos están ya saturados y por eso estamos atendiendo en todo momento. El doctor González está en Carazo, que es donde hemos tenido mayores afectaciones. Y bueno, gracias a Dios también que trabajamos el plan Invierno Seguro 2019 desde hace ya 15 días y estamos absolutamente conectados con esta realidad de un tiempo inestable que nos puede producir afectaciones mayores si no estamos allí, en el terreno. Y sobre todo, compartiendo con las familias toda la información que podemos obtener para prevenir. Para prevenir. Y en el caso de familias que han tenido pérdidas aquí en Managua, por ejemplo, también en Juigal, Pachontal y en Carazo, pues acompañar en lo posible. Hemos entregado ya las colchonetas, las frazadas y estamos también en algunos casos entregando plantechos a aquellas familias cuyas casas han sido destruidas, acompañando con cariño y con compromiso cristiano y solidario. El Ministerio de Salud ha atendido a miles de personas, ha distribuido cloro, suero oral, ha fumigado viviendas, ha batizado, ha también clorado pozos de agua y en Malacatoya, donde tenemos tres albergues atendiendo a doce familias, que está el Ministerio de Salud, nos hemos movilizado con brigadas médicas para continuar la atención en Granada, Carazo, Chontales y Rivas, donde hay comunidades, como sabemos, y barrios afectados, medicando también para prevenir leptospirosis. Y luego, 71 centros educativos no tuvieron clases por crecida de ríos, causas naturales y quebradas. Acordémonos que la mayor parte de las afectaciones fatales, de las víctimas fatales, se dan por cruces imprudentes de ríos. Estamos trabajando también en esa dirección para procurar tener menos pérdidas de valiosas vidas este año. 71 centros educativos en Chontales, Rivas, Granada, León, Buaco, Chinandega, Managua y Matagalpa no realizaron clases por crecida de ríos este 24 de mayo, Día de María Auxiliadora, 37 centros educativos con aulas anegadas también. Allí se está atendiendo en distintos actos, prácticamente Guaco, Chontales, Rivas, Granada, los mismos departamentos, pero incluye también la costa Caribe Sur y dos centros educativos con daños en muros perimetrales en Guaco y en Masaya. La escuela Juan Pablo II de Malacatoya, el Comopred, la activó como albergue ahí están los niños y adultos de seis familias trabajando, trabajando con esa cercanía que siempre tenemos con las familias como es nuestro deber como gobierno responsable, alcaldías, gobiernos locales responsables, atendiendo con cariño, atendiendo desde la juventud, atendiendo desde las brigadas, atendiendo desde el Ministerio de Salud y todos los organismos SINAPRED, que del SINAPRED que estamos trabajando con convicción cristiana y solidaria por el bienestar de la familia, el cuido de la vida. Dos sismos en nuestro territorio, el de mayor magnitud 3.6 al noreste de San Carlos Río San Juan en fallamiento local esta madrugada y luego tenemos también a nuestra Policía Nacional desplegada garantizando un fin de semana alegre, festivo, fin de semana con todas las actividades que se han planificado para las madres nicaragüenses culturales, religiosas, fiestas patronales, deportivas porque hay actividad en nueve estadios del país y nuestra Policía garantizando que disfrutemos de la seguridad, la tranquilidad, el trabajo y la paz que merecemos las familias nicaragüenses. Trabajando por la paz, bienaventurados los que trabajamos por la paz, bienaventurados todos los que trabajan para comer del trabajo precisamente de las manos, bienaventurados porque sabiendo que Dios guía nuestros pasos vamos adelante. Tenemos también el reporte de los incendios de esta semana ya con las lluvias baja el número de incendios trece en la semana, gracias a Dios solo dos en estructuras, una comercio y una residencia aquí en Managua. Vivienda solidaria que se estrena en el barrio Selincible hoy, viernes 24, esta mañana, la hermana Margarita Mendoza y su familia recibieron con alegría su casita, estuvo presente el embajador Jaime, la compañera hermana Cindy Wu, la reina alcaldesa entregando con la cooperación y la amistad del pueblo de China Taiwán esa casita para la vida segura y para el trabajo con optimismo de esa familia que en Managua. El Ministerio de la Economía Familiar capitaliza a doscientos pequeños negocios para rehabilitar procesamiento, almacenamiento y comercialización de lácteos y cárnicos, esto es en las minas. También recordemos que este fin de semana es feria en el Parque Nacional de Feria dedicada a las madres y también aquí en la avenida de Bolívar a Chávez. Fiesta para las madres, fiesta de la paz, fiesta del trabajo bueno, fiestas de agradecimiento a Dios por la alegría que somos capaces de sentir viviendo y trabajando en paz. Inatec entrega el certificado de competencia profesional a Fontanero, esto es con el Ministerio de Economía Familiar, Festival de las Artes Nicaragua para el Mundo, también en el Parque Luis Alfonso Velázquez con arte y cultura de todas las regiones del país, expoferia, demostraciones de elaboración y degustación de productos, feria del amor, la paz, la prosperidad, repostería creativa, este es en el Parque Nacional de Feria y vamos desde mañana 25 hasta el 2 de junio. con cariño para todas las madres nicaragüenses, repostería creativa en familia, feria del amor, del trabajo, de la prosperidad, feria de la paz, feria de la gente buena que vive en esta patria linda y libre, patria de todos, 100 ferias alusivas precisamente a la celebración del Día de las Madres y de la economía creativa y familiar, mercaditos campesinos, todo esto el fin de semana, en todo el país una pintura para mamá en León con pasarelas, cantos, bailes, concursos de pintura de niños y luego también encuentro en Amor a Nicaragua, Carazo visita Buaco con intercambios gastronómicos y culturales, artísticos, creativos, también el Intour, esos concursos de los Madres Pastel que se están celebrando ayer en Chinandera, miles de personas, el pastel más grande, 750 libras saludando el Día de las Madres, en mayo ya, en Bluefield, va el rally por la paz recorriendo para llegar precisamente a la celebración de mayo ya, Amor de Madre, en todos los centros turísticos también, cantidad del Intour, que maneja el Intour, cantidad de eventos, también en los puertos, conciertos, actividades artísticas, campeonatos, 4x4, esto es en, a ver, en el puerto Salvador Allende, Cantata a las Madres, los cruceros familiares en Granada, tenemos remodelación del puesto de salud Piedra Colorada en San Ramón, Matagalpa, esto es Ministerio de Salud, Centro Nacional de Biológicos, Complejo de Salud Conchita Palacio, foro sobre el VIH, Hospital César Amador Molina de Matagalpa, 300 mamás atendidas en distintas especialidades, y luego tenemos también jornada de la paroscopía en Estelí, en el Hospital San Juan de Dios, jornada de ecocardiogramas y colocación de Holter y Marcapaso en el Centro Nacional de Cardiología de Managua, consultas, jornadas especiales en todos los hospitales y en particular en Masaya, en el Manolo Morales, medicina interna, ortopedia, cirugías a madres con problemas de hernia y vesícula y en Chichigalpa, ultrasonidos abdominales y pélvicos. son actividades especiales saludando a nuestras madres. Tenemos también compañeros, compañeras, 45 años de Fundación de FED Salud celebrándose hoy por ser día de María Auxiliadora, que es también el día de los auxiliares de enfermería a las que saludamos con todo cariño, respeto y reconocimiento por esa labor abnegada que realizan en todo el país. hoy es la Asamblea Nacional de los dirigentes de los auxiliares de enfermería en el Instituto de Medicina Natural y Terapia Complementaria, recordando y reconociendo a nuestra querida compañera Silvia Ferrufino, quien mañana 25 de mayo cumple 40 años de haber pasado luego de intensas luchas a otro plano de vida, lucha por la libertad de Nicaragua, lucha de amor, lucha por la paz. Ministerio de Educación con delegados de Educación de todo el país para compartir las nuevas directrices de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de Salud sobre actividad física, sedentarismo y sueño para niños menores de 5 años. Luego también Arboretum inaugurado en el Centro Educativo Ángela Siles del municipio de San Rafael del Norte, rehabilitación de infraestructura escolar en centros educativos de Dirillomo, ahí son 8 aulas, Centro Escolar Club de Leones de Dirillomo y San José de Cusmapa, el Centro Escolar Augusto Salinas Pinel, Aprendiendo con Calidad, Certamen Nacional para Estudiantes de Primaria, lanzamiento de ese certamen en la próxima semana y luego todas las etapas para culminar en septiembre reconociendo calidad educativa a las y los participantes que obtengan los mejores resultados en aprendizaje con calidad. después tenemos enfoque intercultural bilingüe para maestros de la Costa Caribe y Alto Huancí Bocay como parte del trabajo conjunto entre el MINED y el CNU vamos a atender y reducir el empirismo docente en educación primaria en la Costa Caribe y en el Alto Huancí Bocay para avanzar en profesionalización con enfoque intercultural bilingüe que los docentes cuenten con herramientas metodológicas y didácticas en sus lenguas maternas estamos hablando de Míscito Creol Panamaca Tuvaca y Ulgua compañeros compañeras Arboretum Forestal Ángela Siles en el municipio de San Rafael del Norte esto es de INAFOR y tenemos también para la próxima semana sistemas de alerta temprana en Nicaragua aplicados a incendios forestales esto va a ser talleres desde INAFOR para crear capacidades para planificar pronosticar y generar predicciones meteorológicas dirigidas a satisfacer necesidades que nos permitan atender y gestionar los incendios forestales hoy el nuevo oficio inaugura proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad del Jícaro Esquipulas Matagalpa con más de 100 familias protagonistas inversión de 4 millones de cordos y desde Enatrera el compañero Salvador Máncel nos reporta que en Santa María de Pantá departamento de Ginotera las comunidades La Chayera La Central Plan de Grama La Ceiba Las Mercedes San Juan Central San Juan 1 Monte Cristo Aguasarca arriba Aguasarca abajo y los Mollejones 1112 habitantes en 212 casas estrenan energía eléctrica un programa cristiano y solidario de electrificación inversión para toda nuestra Nicaragua siempre bendita y siempre libre la inversión es de 17 millones 646 mil 349 cordos y mañana 25 el porvenir y son poperita de San Pablo Santa María de Pantasma también estamos hablando de 312 habitantes de 60 viviendas estrenando también energía eléctrica con una inversión de 2 millones 842 mil 776 Córdoba bienaventurado todo aquel que ama a Jehová porque Jehová es justo le cortó las coyundas de los impíos y serán avergonzados y vueltos atrás serán como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer bendición de Jehová sea sobre nosotros seamos todos bendecidos en el nombre de Dios nuestro Señor así estamos compañeros compañeras estamos trabajando estamos ya a las puertas de un fin de semana llenos de actividad festiva saludando el amor de madre en nuestra Nicaragua estamos avanzando en seguridad trabajo y paz creando como todos los días las mejores condiciones posibles para el trabajo que genera bienestar que genera el sustento y las mejoras que se pueden ir haciendo poco a poco en las casas y en los hogares de las familias nicaragüenses compañeros compañeras así estamos y así vamos bendecidos prosperados y en victoria Dios nuestro Señor ilumina nuestros pasos guía nos guía en nuestros caminos las personas las familias de buena voluntad vamos adelante en amor a Dios y en amor al prójimo en amor cristiano y en planes cristianos y solidarios de bien común gracias compañeros compañeras en comunicación en cualquier momento si es necesario sino el lunes a esta misma hora si Dios lo permite sean bendecidos todos los hogares nicaragüenses en estos días de celebración de nuestras queridas madres gracias gracias